Nena, no te vayas Quisiera obligarte a ser feliz Ya no puedo Tengo miedo Es cien mucho y lo ocultalo Y basta ya Maldito corazón Cada vez que sueñes Cada vez que sueñes Yo estaré soñándote Y en el árbol El jardín de los deseos Grabaremos El símbolo de peace and love Love Todo el mundo quiere peace and love Love Psicodadamente peace and love Love Psicodelicadamente Amor 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 Luna Tú que la puedes ver Dile que lo hice Sin querer Pero queriendo Que dos mas dos Sube en cinco la ironía de un mundo distinto Love, love, todo el mundo quiere pisar Love, love, se mata y se muere pisar Love, love, psicópericamente Amor, 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 amor Love, 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 yo quiero vivir en la utopía Dio mio, Diziano Un popo de Sepali Montaje el clásico Love, 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 everybody Love, 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 love Love, 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 love Como el mundo quiere pisar Bucal, amor, 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 amor Todo el mundo quiere peace and love, peace and love, todo el mundo pase amor, peace and love, peace and love, peace and love. Peace and love.